Voy a dar una pequeña introducción Esta es una película que Jesús nos dio Es muy profunda Porque nos va a llevar al instante santo Nos va a llevar directamente hacia la luz Todos los que hemos lidiado con la Matrix a este mundo Hemos encontrado que el perdón parece estar muy elevado Si tú tienes un resentimiento Que dura Que continúa Es porque sentimos que tenemos la evidencia Estábamos allí Teníamos testigos que estaban viendo esto con nosotros Lo que hicieron, lo que dijeron Cómo se veían Cómo nos sentimos Tenemos un caso con evidencia para este resentimiento Y la película que vamos a ver Nos va a llevar desde la superficie de la conciencia Donde pensamos que tenemos la evidencia Debajo para ver que estábamos completamente equivocados acerca de todo Todas las películas que muestro siempre son otra versión de la Matrix Pero el personaje principal en esta película Va a tener un sentimiento tan fuerte Que tiene ira Ira Pero va a ser llevado en un recorrido Por pequeño despello Más allá del tiempo y del espacio Como la revelación de la que yo he hablado Hace un contacto directo con la luz Que transciende este mundo completamente Porque todos nosotros hemos crecido con la historia Sabemos acerca del trabajo del niño interior Las relaciones de días pasadas La psicoterapia Atravesar eventos mayores en nuestra vida Donde hemos tenido traumas Crisis Y hemos pasado cientos de horas tratando de sanar este trauma del pasado Pero esta película nos va a enseñar lo que Jesús está enseñando Que jamás es lo que ha sucedido en el pasado Lo que nos está causando el daño Es la interpretación de que este momento sigue siendo el pasado Sobre lo que hablamos Es que estamos repasando el pasado Pensando que es real Y esta película es una película que se ha compuesto Solo con el propósito de perdonar ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de Star Trek? Sí Vamos a ir en una aventura Y el personaje principal es el comandante Sisko Tres años atrás Él era el comandante de una nave Que fue atacada por una especie que se llama La Borg Y en el ataque Y en el ataque Su mujer es asesinada Su mujer Jennifer muere Y él y su hijo Jake escapan Y ven la explosión La Borg parece que toma la nave del Capitán Picard Y la Borg cuando parece asimilarlo Parece ser que él es parte de ese ataque Y tres años más tarde Él va a encontrarse con el Capitán Picard Quien es su superior Pero todo lo que puede ver cuando se encuentra con él Es tú eres el hombre que mató a mi mujer Y él está lleno de ira Y a él se lo va a enviar en una tarea Que va a ser muy místico, muy metafísico Que lo va a llevar bien profundamente en su mente Para recordar el poder de decisión La sanación no es realmente un proceso O un proceso largo Es solo una decisión En un instante Y se va Es reinterpretado Y eso es lo que da tanta esperanza en esta película Va a ver una mujer que es una psíquica en la película Quien va a ayudar a Cisco Y va a tener un encuentro directo con la luz Y la luz va a usar todas las asociaciones pasadas en su mente Todos los símbolos en su mente Para mostrarle que él está completamente equivocado Y que no tiene ninguna razón por la cual sentirse disgustado Entonces es la película perfecta Milagrosamente para mostrar todo lo que hemos hablado el día de hoy Muy bien, aquí vamos Este es el predicamento del tiempo y espacio Experimentamos las cosas como una persona En este caso tenemos a Cisco y su mujer ha sido asesinada en la batalla Ahora está luchando como un padre soltero Tiene dolor, tiene pérdida Tiene enojo Se siente como la víctima de esta situación No es lo que él planeó cuando se casó con su mujer No es la vida que él había planeado Y esto es muy común cuando atravesamos nuestras experiencias en el tiempo y el espacio Tiene un profundo dolor y pérdida Y eso es lo que el ego ha generado Entonces lo que él está percibiendo como la interpretación de los eventos Es la interpretación que el ego le dio sobre lo que le sucedió en la vida Y creo que todos acá nos podemos relacionar con eso Un evento traumático en el que piensas Mi vida hubiese sido completamente diferente si no hubiese sido por esto Y luego de tres años Y luego de tres años él continúa furioso Porque él asocia al Capitán Picard como que fue él el que destruyó la nave Aunque su identidad había sido tomada por otra especie El dolor es tan intenso Que él no puede salir de ese dolor Tiene que enfrentar la ira cada día Ahora él está siendo enviado a una misión a los Bejorians Y la primera persona que se va a encontrar ahí es a Cayo Paca Esa es una psíquica Esa es como la mujer sabia de toda la tribu Y ella es capaz de ir dentro de la mente de las personas Y descubrir cosas acerca de ellos Y ella va a hacer esto con Cisco Y también le va a introducir un mecanismo Que lo va a ayudar a abrir su mente de una manera muy rápida Y una manera en la que él nunca ha experimentado antes En este mundo puede ser que tengamos Drogas psicodélicas como ayahuasca Y eso es tan poderoso que le da a la mente un destello de algo que jamás ha visto antes Entonces todavía tiene la memoria en su mente de que su mujer ha sido asesinada Pero a través de este mecanismo que acaba de encontrar Tiene una de las memorias más felices que jamás ha tenido Encontrarse con su mujer en la playa Puedes ver que estaba tan feliz que no se podía ni contener Él pensaba, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Entonces si ustedes imaginan en su mente todas estas memorias del tiempo y del espacio Algunas son oscuras, traumáticas Y algunas son muy brillantes y dichosas Pero como hemos hablado hoy Es solo nuestra interpretación Que trae la emoción Pero como hemos hablado hoy Es solo nuestra interpretación la que trae la emoción Él tiene esta emoción de felicidad cuando se encuentra con su mujer Porque él tiene esta interpretación de que esto es algo muy muy importante Ese es su símbolo del amor Su pareja de vida Y que ella muriera en esa explosión Es exactamente lo opuesto Es una proyección de una profunda pérdida Pero también como hemos dicho antes La lección de hoy es Mi cuerpo es completamente neutro Todo en este mundo que juzgamos como negativo o positivo Nos obstaculiza de experimentar la luz del amor eterno de Dios Y podemos ver en este mundo de dualidad Las personas viven por los momentos positivos Y luchan mucho con los momentos traumáticos Es como que cada día Las personas oran más por los momentos positivos Para compensar estos momentos tan traumáticos y oscuros Pero la verdadera oración tiene que venir de ir más allá de ambas interpretaciones Hacia la interpretación del Espíritu Santo La cual es la interpretación más elevada que puede haber Un estado de completo no juicio Así que ahora vamos, él está en su viaje Ahora realmente vamos a ir a un pie profundo Muy rápido Porque todo lo que hablé hoy es acerca de deshacer y desaprender Y eso no sucede hasta que tienes una experiencia de contraste, una experiencia mística En donde tienes un destello de algo que se encuentra mucho más allá de lo que antes has experimentado Y ahora tu mente tiene curiosidad ¿Qué es esto? Y ahora han ido en este agujero negro Y han aterrizado, no saben dónde Y la primera lección del Espíritu Santo Es mostrarte el contraste de una percepción variable La manera en que el ego ha establecido este mundo Es que no hay dos personas que vean el mismo mundo Todos perciben el mundo a través de una perspectiva egoica Y es por eso que las relaciones son tan difíciles Las dos personas en la relación no están viendo el mismo mundo Ellos están viendo un mundo que es una proyección de sus creencias y preferencias Todas sus expectativas provienen de su mente que están generando todas estas imágenes Hay un accidente automovilístico y hay doce personas que lo vieron Le preguntan a las doce personas, ¿qué fue exactamente lo que vieron? Y reciben doce cuentos diferentes acerca de lo que acaba de suceder Esa es la frustración de la condición humana La manera en la que el ego lo ha establecido es que jamás hay un completo acuerdo En toda la historia jamás lo hubo y nunca lo va a haber En esta situación imposible Dios envía al Espíritu Santo El destello de luz La manera en la que uno puede encontrar la paz mental Al permitir que nuestra mente sea elevada en la conciencia más y más hasta la perspectiva más elevada La cual es una manera de ver al mundo en completa paz Eso es lo que Jesús estaba experimentando cuando estaba en la cruz Imagínate que haya clavos en tus manos y pies Y tú dices, perdónalos, pues no saben lo que hacen ¿Qué tipo de perspectiva es esa? Perdónalos, pues no saben lo que hacen Eso no es de este mundo Eso es tan elevado Entonces esta es la única película y la única película de Star Trek que he visto En donde en vez de ir a un planeta diferente, un mundo diferente A una dimensión diferente Se encuentra con una nueva especie Como los Klingons o los Romulans La Borg No Esta película es un encuentro directo con la luz La luz más allá de este mundo Ahora han aterrizado y están listos para entrar en contacto directo con el Espíritu Santo Ahora las lecciones van a venir muy rápido La primera lección que vamos a ver Es que no hay dos personas que vean el mismo mundo Esa es una muy buena lección que recordar Cuando empiezas a disgustar con alguien Y el Espíritu Santo dice Es que no están viendo lo mismo Tienen una perspectiva completamente diferente aquí Ellos no son el problema Y entonces aquí vamos Y ellos van a ir directamente hacia la luz Y las lecciones van a venir directamente de la luz Utilizando su memoria Utilizando sus símbolos El Espíritu Santo utiliza lo que el ego ha inventado Para enseñar una lección muy elevada Y ese es el propósito de todo Entonces podemos aprender mucho Con lo que ellos van a atravesar Porque esta es la aplicación práctica De todo lo que he hablado hoy Primero estábamos aprendiendo la teoría Y ahora vamos a ir al laboratorio Y ahora Cisco y Jack nos van a mostrar cuáles son estas lecciones Entonces pueden ver que cualquier pregunta que él tiene Tiene un supuesto debajo Y la luz no entiende la pérdida No entiende el placer No entiende nada sobre el tiempo El tiempo es una invención Y Cisco está tratando de explicarle a la especie A la luz Y la luz no lo entiende No entiendo nada de todo eso Pueden ver qué contraste ahí Porque en la existencia humana No tenemos la comparación de lo que es la verdad y la ilusión Estamos lidiando con muchas imágenes que parecen tener realidad Estamos lidiando con muchas imágenes que parecen tener realidad Pero no hay contraste de algo diferente Es como un niño que le pregunta al padre Dime cómo es la eternidad Tengo un recuerdo o una experiencia para decirle a mi hijo sobre ello Y sin embargo hay niños que nacen y tienen una conciencia muy elevada Y a veces le dicen a los padres que recuerdan una luz brillante Antes de que naciesen Hablan acerca de ángeles Y los padres no saben cómo responder a eso Como los niños índigo Quienes tienen una memoria muy fuerte acerca de algo que es más allá de este mundo Pero los padres no pueden responderles Y dicen, no, ustedes tienen amigos imaginarios No, son reales mamá La luz es real ¿Ves? Ese es el problema Si todo lo que percibes es parte de una proyección Ninguna parte de la proyección tiene una base de realidad En la eternidad Entonces no hay contraste Entonces cuando Javi me preguntó ¿Hay alguna experiencia que te ha tocado y te ha impactado profundamente? Y yo decía las experiencias de revelación En donde el mundo desapareció Y solo había luz Y estaba mucho más allá de las palabras Todo era telepático Yo sé todo Yo soy todo Solo hay amor Ese es un extremo contraste a este mundo perceptual Y es por eso que necesitamos de muchos milagros Para preparar a nuestra mente para la luz Puedes ver la mirada de Cisco cuando estaba solo rodeado de luz Estaba desorientado Nunca había tenido una experiencia como esta en su vida Y para el ego la luz da miedo Porque la luz es una experiencia en la que no hay ego Entonces el ego está aterrorizado de la luz El ego en sí mismo es una ilusión Que cree que realmente existe ¿Pero qué dice en la Biblia? El amor perfecto echa fuera el temor Y en el curso nada real puede ser amenazado Nada irreal existe En esto radica la paz de Dios Entonces a medida que profundizas en tu camino espiritual A veces el ego va a gritar Tienes que parar esto Si tú sigues ya no vas a existir Si tú sigues ya no vas a existir La verdad es que Él no va a existir Pero tú sí vas a existir Porque fuiste creado por Dios De hecho sos toda la existencia Y nada en el tiempo y el espacio durará por siempre Cuanto más profundizas en la experiencia Empiezas a realmente sentir No puedo morir Es absolutamente imposible que pueda morir Y en esa experiencia puedes ver que desaparece el miedo No le tienes miedo al futuro No le tienes miedo a lo que le va a suceder al cuerpo Porque hay una experiencia de conexión con la realidad espiritual Es por eso que en las lecciones del curso de milagros Jesús repite una lección No soy un cuerpo, soy libre Soy tal como Dios me creó Lo repite una y otra vez Diciendo esta es la verdad Este es un pensamiento real Este no es un pensamiento privado Este es un pensamiento que viene a ti de Dios Entonces puedes ver su rostro Está perplejo Está tratando de explicar el tiempo lineal a la luz Y la luz no entiende Porque la luz simplemente es Ahora va a tratar de explicar El béisbol Y la competencia A la luz Y ya vimos a la luz hablar a través del catcher Agresivo Adversario La luz no entiende la competencia Y en el curso de milagros Jesús dice Nunca subestimes Tu necesidad de mantenerte alerta Contra la idea de la competencia Todo este mundo proyectado está basado en la competencia Ganancia y pérdida Está en nuestras relaciones Está en nuestras finanzas Es las leyes de la oferta y la demanda Y todo en el mundo del ego está basado en la competencia Porque el ego es una creencia de competencia El ego es la creencia de que puedes ser diferente a como Dios te creó Que puedes tener una identidad que está separada al amor de Dios Es una extraña y bizarra idea Y sin embargo es la idea que esponsorea todo este mundo ¿Qué es lo que necesitas para que haya competencia? Dos Si no tienes dos No hay competencia Y Jesús nos está enseñando en el cielo Lo cual es nuestra creación natural En donde todo es uno como Espíritu La idea de competencia no tiene existencia en absoluto Entonces cuando llegas al curso de milagros Jesús dice El Espíritu Santo tiene tres lecciones La primera lección es Para tener da todo a todos Esa no es una lección que aprendimos de nuestros padres ¿Te imaginas tener cuatro años y que te digan dale todo a todos? No hay algo como mío No hay algo como posesión Todo lo que tienes, dalo Dalo todo Sé generoso Sin límites Da como si no hubiese un mañana Da como si este fuese el único momento que hay Da como si nunca pudieses perder Vivir en abundancia absoluta En felicidad Cada día como Navidad Cada día como una celebración ¿Alguna de ustedes como padres que les hayan dicho eso? Los míos me decían ahorra para un día de lluvia Un día lluvioso Siempre mantén dinero en el banco porque nunca sabes lo que va a suceder Y si se te acaba el dinero Vas a tener problemas No me decían para tener da todo a todos Esa es la primera lección del Espíritu Santo Y Jesús dice esta es la que provoca más resistencia en el ego El Espíritu Santo dice para tener da todo a todos Y el ego va ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Eso es imposible Porque para el ego dar y perder Están conectados Si tú tienes un millón de dólares Y das esos millones de dólares a alguien más Entonces alguien más tiene un millón de dólares Y tú tienes un millón de dólares menos Tú lo has dado y has perdido Ese es el sistema del ego Es un sistema de competencia El que tiene más fuerza va a ganar El que muere con más juguetes gana el juego Ahora Jesús dice eso es una locura Eso está invertido Esa no fue la manera en que fuiste creado Entonces va a tratar de explicarle el béisbol a la luz Mira, tiene su gorro ahí Su uniforme Tiene ahí sus guantes Tiene una gran sonrisa en su rostro Y está disfrutando de la competencia Es como cuando alguien va a apostar dinero Y ponen dinero Un poquito Para tratar de ganar la lotería Y el que apuesta dice esto es emocionante Si juego al juego y pongo el dinero Hay una pequeña oportunidad Muy pequeña De que puedo ganar la lotería Entonces se sientan ahí por dos semanas Tratando, tratando, tratando Ahora para la luz Esto es una broma ¿Para qué haces algo en lo que no sabes cuáles son las consecuencias? La luz no entiende la apuesta No entiende la competencia No entiende tomar riesgos No tiene sentido para la luz Porque la luz sabe que tú tienes todo el poder Y tú recibes exactamente lo que pides Siempre Entonces, ¿por qué pedirías por un riesgo? ¿Por qué apostarías con tu existencia? A menos que hayas perdido tu camino Y hayas creído que tu existencia es algo más Que lo que realmente es Esa es la clave Esa es la clave La clave es que realmente no podemos existir en el pasado No podemos existir en algo que Jesús nos dice que se ha finalizado Nos está llamando para que nos unamos a Él en el momento presente Nos ha dicho que el pasado se ha ido El futuro es imaginario Tú existes ahora mismo Ese es el hecho esencial que debe ser aceptado Porque ese es el hecho de Dios Realmente no puedes negar tu existencia Este mundo es la creencia de que sí puedes Y la consecuencia parece ser muerte en varias formas Pero la respuesta de la luz siempre es Es muy simple, ven al momento Ven a la oración, ven a la actitud Piensa que Dios es tu creador Y tú tienes vida eterna en esa creación Y no hay suficiente evidencia en este mundo para convencerte de que no eres espíritu Este mundo es un intento de perderte en el tiempo y el espacio De deambular en la oscuridad Y seguir deambulando En vez de ir hacia la admisión de Estaba equivocado La realización es Estaría mejor si estoy equivocado acerca de este mundo Porque entonces podría ser feliz Pero si le doy creencia a este mundo Lo vemos cada día Lo ves en el noticiero Los resultados parecen ser muy extraños Cuanto más ves al noticiero ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo puedo darle sentido a todo esto? Entonces nos está enseñando que no es lineal Que mi estado mental es mi decisión Algunos de ustedes han leído el libro de Viktor Frankl La búsqueda del sentido Es acerca de los campos de concentración Y lo que él se dio cuenta en el campo de concentración Es que tú todavía puedes elegir ser feliz Sin importar las circunstancias Nadie ni nada te puede quitar la felicidad Así de poderosa es la mente Jesús fue una muy buena demostración de eso en la cruz Realmente no le parecía importar Las circunstancias Perdónalo pues no saben lo que hacen Eso parece ser muy calmo considerando que hay clavos en su cuerpo Es una perspectiva que está mucho más allá de los cinco sentidos Es una perspectiva de ver la ilusión y ver su falsedad Entonces Cisco ha atravesado toda esta experiencia con la luz Entonces en vez de ira ahora él está empezando a llorar Cuando se da cuenta de que no es lineal Él estaba repitiendo esta memoria del pasado Esta interpretación de haber perdido a su mujer Y él tiene que tomar otra elección Porque él va a seguir sufriendo si continúa con esa interpretación La luz lo seguía llevando a esa misma escena Y él decía ¿Por qué me sigues trayendo aquí? Y la luz dice Nosotros no te traemos aquí Tú nos traes aquí Tú existes aquí Tú existes en el momento presente Y mientras tú sigas pensando que eres parte del pasado Tú sufres Tú te aferras a los resentimientos Tú te sientes como una víctima Pero realmente estamos aprendiendo que es una elección Realmente podemos tomar otra elección De eso se trata todo el curso de milagros Es entrenar a nuestra mente para realizar otra elección Y así es como comenzó el curso de milagros Cuando Bill y Helen estaban juntos Y él dijo Tiene que haber otra manera Y Helen Schuckman dijo Tienes razón Bill Y yo te ayudaré a encontrarla Se unieron para encontrar otra manera Otra manera para ver al mundo Entonces ahora vemos a Cisco que está atravesando la liberación Ah, hermoso Qué recorrido Qué recorrido Un recorrido hacia la mente Y hay una lección en el curso de milagros Y es la ciento cincuenta y dos Tengo el poder de decidir Y en esta lección nos dice que todo lo que percibimos Es el resultado de una decisión en mi mente Si percibimos guerra Creemos en la guerra Si percibimos conflicto Creemos en el conflicto Aprendemos la lección Que lo que percibimos con los cinco sentidos Es un reflejo de lo que nosotros creemos en la mente Y es por eso que necesitamos de la purificación Y es por eso que Jesús dijo en el sermón de la montaña Bienaventurados los puros de corazón Pues ellos verán a Dios Todas las oraciones de todos los santos han sido por la purificación Llamando a la purificación de nuestra mente y corazón Para poder ver con una visión diferente Que en vez del filtro del ego Y es por eso que Jesús dijo El reino de los cielos se encuentra dentro Él estaba diciendo No lo busques con los cinco sentidos Porque no lo vas a encontrar de esa manera No lo vas a encontrar buscando en la forma en el tiempo y el espacio Nos dice en el curso de milagros Que la oración es el vehículo de los milagros Nos está motivando a que desarrollemos una vida profunda de oración Para los seres humanos a veces parece ser que las oraciones son respondidas Y a veces no son respondidas Y eso es por el juicio de la forma Pero Dios siempre responde a la oración del corazón Y en Fátima es por eso que la Madre María apareció en Portugal Durante la Guerra Mundial Y su mensaje fue muy simple Ora por paz Le repitió esto a los tres niños Este es un tiempo para orar por la paz Y lo que Jesús dice en el curso de milagros El secreto de la salvación es este Te estás haciendo esto a ti mismo Lo que sea que percibas que no te gusta Ve hacia adentro Si te ofende algo Arranca la ofensa fuera de tu mente Con la ayuda del Espíritu Santo Cuando tú crees que tienes un enemigo Un enemigo externo Ora por ayuda Para ver a este hermano o hermana diferente En el amor de Dios no hay enemigos Y Jesús es por eso que dijo Ora por tus enemigos Eso es muy interesante Fue la primera vez que escuchamos eso en este planeta Ora por tus enemigos Y realmente lo que estaba diciendo es Ora por tu mente distorsionada Que cree que hay enemigos Que no son tú Tú eres tu propio enemigo Cuando tú crees en el ego El ego es un deseo de muerte Y él dice ¿Por qué continúas creyendo en eso? Cuando la vida eterna está allí Cuando tú lo pides Y es un gran despertar Un llamado al despertar Y Jesús lo enseñó muy bien dos mil años atrás Él dijo Si alguien te golpea en una mejilla Dale la otra mejilla ¿Qué? ¿De qué está hablando esta presencia? Si alguien te pide tu abrigo Dale todo eso y más Para tener da todo a todos Dale todo No te aferres a nada Eso contradice las enseñanzas de este mundo Y creo que Javi y yo estamos experimentando con esto Estamos experimentando con el Para tener da todo a todos Pude reconocer eso cuando lo conocí a Javi Somos compañeros en un llamado muy elevado En un mundo de escasez aparente Pobreza aparente ¿Qué mejor manera de llegar a Dios? Que demostrar para tener da todo a todos Y realmente está hablando de nuestra actitud Como la película que vimos ayer Lo mejor que Kennedy ofreció fue su actitud Le estaba diciendo a otras porristas que eran hermosas Y ella ni siquiera podía verlas Eso es amor Eso es dejar que el canal de amor venga a través de ti Y Jesús lo que está diciendo es Sé generoso con tu actitud de amor Así es como llegas a Dios Sé amable Sé gentil Sé amoroso Sin importar las circunstancias Como la pequeña Kennedy Cuando vio que esta niña fue golpeada En el partido de fútbol Ella corrió Y el padre pensó Quizás ahora Kennedy le va a dar un poco de su mente Oh sí, le dio un pedazo de su mente Paz en vez de pedazo Le dio paz Le dio paz 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 Ella no vio un enemigo No vio a alguien como que algo la tenían que castigar Y el padre le está diciendo Tienes que tomar una postura en contra del bullying Pero Jesús decía No, ve más allá De esta situación Y mírala como el Cristo Mira que tienes el poder de ofrecer el amor Para recordar que tú eres amor Y eso deshace la creencia en la competencia Kennedy no estaba jugando al fútbol para la competencia Ella lo estaba viendo como una oportunidad para extender felicidad y dicha Y lo mejor es que puedes hacer esto con todo Con todos los símbolos del mundo Puedes extender la actitud de amor muy fácilmente A través de tu amabilidad A través de tu amabilidad Sin comprar estas otras creencias del ego Así que esta es una enseñanza muy fuerte Yo puedo reconocer a Javi que tú y yo estamos probando un experimento Tuvimos un momento en el que le dijimos sí a Dios Y dijimos esto va a ser muy interesante Para extender este amor y sanación Como un experimento En este mundo del tiempo y el espacio Y creo que está yendo muy bien Yo estoy feliz Sí, me recuerda a la canción de John Lennon Imagina Espero que un día te unas a nosotros Y el mundo vivirá como uno Es como una invitación De eso se trata este experimento Es una invitación Lo que sea que el pasado te haya enseñado Déjalo ir, prefiero el experimento Tengo la voluntad de tener esperanza De tener fe De que se me mostrará el camino Y yo simplemente escucharé y seguiré Sin tratar de dirigirme a mí mismo Sino seguir al uno que se encuentra dentro de mí Que conoce el camino Y estar agradecido por ese uno Así que ¡guau! Todavía tenemos tiempo si alguien tiene preguntas o comentarios ¿De los comentarios? Sí Sí Wow Wow Qué viaje What a journey Gracias, David Gracias, David Mi nombre es Pablo García de la Fuente My name is Pablo García de la Fuente And the meaning of de la fuente Y el significado de la Fuente Es la Fuente Es la Fuente Entonces Javier Me enseñó el camino Y cuáles son sus fuentes Has shown me his path And that's why it's the fountain And the fountain is you Y tú eres la Fuente Entonces estoy aquí Nine years later Nueve años después No, atrás Atrás, antes Bueno, tiempo no existe Well, time doesn't exist Me diagnosticaron bipolaridad I was diagnosed with being bipolar Este viaje ha sido un viaje tremendo This journey has been very deep Con despertares Como lo habéis comentado With awakenings As you have mentioned Yo también estuve a punto de suicidarme I was also in the point of hour To commit suicide Desnudo I was naked Toda una noche A whole night En Ibiza In Ibiza Para saltar por un agantilado Because I was gonna jump off a cliff Y recuerdo And I remember Tu llegada Estando en el hospital Mental I was now in the mental hospital Cuando vinieron mis padres When my parents came Para estar conmigo To be with me Y darme ese abrazo And give me that hug Para volverme a conectar con la vida To connect myself again with life Después llegó una amiga After a friend came Con la que entrenaba triatlón With which I was rehearsing To be a Triathlon Triathlon Y como ella se estremecía Y me daba otro abrazo And how she was Concerned And she would give me another hug Eso también me conectó con la vida That also connected me with life Yo no sabía I I didn't know Estaba en la oscuridad En aquellos momentos In those moments I was in darkness No sabía lo que había vivido I didn't know I didn't know what I had lived You put the tag on me That I had a high capacity But as I said the other day I was sitting there The first day Before everyone Todos tenemos esas capacidades Porque me estáis escuchando We all have those capacities Because you're listening to me Si no No las tendríais If not You wouldn't have them Porque no la podéis reconocer Because you cannot recognize them Entonces todos tenemos Esas altas capacidades So we all have Those high capacities Estoy solo Y muy agradecido I'm very grateful A que cada uno de vosotros Estáis aquí That all of you are here Y estamos compartiendo este mensaje And that we are sharing this message Thanks Gracias Gracias por el testimonio Eso es lo que todos deseamos Hermoso Me gustaría saber tu opinión Porque antes han hablado Un poco del karma Así de una forma ligera Porque bueno Yo he practicado budismo Algún tiempo Y veo que hay Congresos enteros Sobre el karma No es que me guste Porque viene a ser El equivalente al pecado De los católicos Pero según ellos Es una ley Científica Y de miles de años De los libros védicos Si haces una acción negativa Cosechará un Sufrimiento y dolor Y si haces Y si haces Hacen acciones virtuosas Tendrás felicidad En esta vida O en otra Ellos creen en reencarnación Incluso una reencarnación Involutiva Puedes volver atrás A reinos inferiores Lo cual No estoy de acuerdo Con esto Y tienen un decálogo Van como una filosofía Pero al final Es una religión Porque tiene un decálogo Ético Más numeroso Que el católico También me gustaría ver Como comentó De purificar la mente Hay un catalán Un médico científico Que no hace el curso Pero da un mensaje Muy similar al curso Todos estamos Salvo algunos iluminados Casi todos estamos Todo el tiempo En el ego Identificados con el cuerpo Y él dice Que hay dos maneras De dejar de tener miedo Y el apego Al cuerpo Una es la experiencia Cercana a la muerte Del que él tiene Bastante experiencia Y acaba de hacer un libro Él en vez de espíritu Le llama supraconsciencia Y la otra manera Es la meditación Como hacen los budistas De hecho Voy con ellos Por la meditación No voy con ellos Porque me gusta meditación No puedo ayudar Entonces Veo que aquí Se le da mucha importancia A liberar emociones Que yo diría también Eliminar creencia Inconsciente Porque son las que se provocan De una forma aguda Una ansiedad O un ataque de pánico Y eso No se quita Perdonando Es una cosa aguda Muchas veces Yo utilizo un mantra Como de Ho'oponopono Que la resulta Entonces ¿Qué diría Sobre el perdón La meditación ¿Qué opinión Tiene sobre el karma? ¿Qué opinión Y cuál es tu opinión De karma? Jesús nos está enseñando Que la única duda Que tenemos Es que creemos Que hay un tiempo Entre ahora Y cuando perdonemos En el futuro Esa es la brecha Y nos está enseñando Que la salvación Es inmediata Cuando vemos Los sistemas de computadora De este mundo Operan en un sistema binario De on's and off's Y el ego es apagado Y el espíritu Y el espíritu Es encendido Entonces Mientras nuestra mente No esté segura Está vacilando Rápidamente Entre el espíritu Y el ego Porque la creencia En el ego Se encuentra allí Y el espíritu La luz de Dios Se encuentra allí también Pero Pero está vacilando Nuestra mente Tan rápido Que parece ser Que los eventos Están evolucionando En el tiempo lineal Pero en cada momento Pero en cada momento Estamos eligiendo Entre la liberación presente O el aprisionamiento pasado La primera vez Que sentí esta felicidad Venir a mi corazón Alrededor de la idea del karma Es cuando escuché a uno de los Beatles Es cuando escuché a uno de los Beatles John Lennon Que escribió una canción Y canalizó la canción del Espíritu Santo Y se llama Karma instantáneo Unió la palabra Instantáneo Y karma Y cuando escuché la letra Era como Oh por Dios John Lennon Es un profeta Él decía El karma instantáneo Va a venir hacia ti Te va a golpear en la cabeza Mejor que te pongas en forma Porque muy pronto vas a morir ¿Por qué estamos aquí? No tienes que vivir en dolor y miedo ¿Y por qué estás tú ahí? Porque cuando estamos por todos lados Y tú vas a obtener tu parte Y todos brillamos Como la luna Las estrellas Y el sol Como la luna Las estrellas Y el sol Todos brillamos Todos brillamos Todos Cuando escuché la canción Sentí esta felicidad Todos van a recibir su parte Entonces empecé a buscar pasajes en el curso Y Hay partes donde Jesús En el libro de la Ciencia dice Y hay una lección en el curso Que dice Este mundo durará tan solo un instante Y yo pensé Esto es fascinante Este mundo durará tan solo un instante Y luego empecé a ver otras cosas En donde Jesús dice La historia no existiría Si no sigueses realizando la misma equivocación en el presente Dilo de nuevo Jesús La historia no existiría Si no siguieses haciendo el mismo error En el momento presente Entonces Él nos enseñe a enseñar Entonces nos enseñe a enseñar Que el sistema Todo el sistema Vuelve a tan solo dos instantes Y llama un instante El pequeño tiempo El tiempo del terror Y llama al otro El instante santo Es el instante de la liberación Entonces lo que describe es Que cuando apareció suceder La caída de la gracia O la separación Y eso se tomó de manera seria Eso se tomó como una idea seria En vez de haberse reído de eso Ese fue el pequeño tiempo del terror Es la pequeña creencia De que la separación es posible En una mente muy poderosa Y muchos de nosotros Hemos estudiado escrituras De los Bhagavad Gita De los Biblios Muchos En la Biblia Escuchamos acerca del Jardín de Edén En la Biblia Escuchamos acerca del Jardín de Edén Y escuchamos acerca de Adam y Eva Y escuchamos acerca del árbol De conocimiento del bien y el mal Y escuchamos la voz de Dios Que dice No comas de este árbol No comas del árbol de la dualidad Bien y mal Es una protección Pero también vemos acerca de una serpiente Toda la maldad del mundo Toda la maldad del mundo Fue proyectado a la serpiente Incluso el día de hoy A las personas no les gustan las serpientes Tiene un mal nombre Que empieza con el génesis de la Biblia Y comienza con Adán Y Eva y Adán Y cuando comen de la manzana De este árbol De bien y el mal Entonces lo que dice El instante en que la separación Pareció ocurrir El Espíritu Santo respondió eso A eso no luego Sino Simultáneamente Ahí es donde está El karma instantáneo Porque cuando creemos En el tiempo lineal El cual es el error Tratamos de describir El problema Y la reencarnación Es muy lineal Karma Como se ha hablado En las escrituras Que mencionas Es muy lineal Karma En las escrituras Que tú mencionabas Es muy lineal Sí Parecen ir generación Tras generación Incluso en la Biblia Dice Dice algo como Los pecados del Padre Son revisados En la tercera y cuarta generación Dice algo como Los pecados del Padre Son revisitados En la tercera y cuarta generación Todo suena muy lineal Todo suena muy lineal Pero ahora en el curso de milagros Jesús lo está clarificando Él dice Parece ser que tú crees lo imposible Porque la separación de Dios Realmente no es posible Dios no te creó como un ser Que tiene una opción Para elegir la separación Porque Dios es perfecto amor Y Cristo es perfecto amor Entonces el instante Que el error Pareció elevarse Fue corregido instantáneamente Y Jesús es solo un símbolo De una mente que está aceptando La corrección Que estuvo ahí inmediatamente Entonces no tenía que volver a interpretar El error en el tiempo El ego proyectó el tiempo lineal Para diluir el horror y la culpa Y esparcirlo a través de milenios Tomar una pequeña dosis de culpa Y esparcirla pedacito a pedacito En miles de milenios El tiempo es el intento del ego De diluir el error Pero jamás dejándolo ir A veces utilizo el ejemplo Si alguien va hacia ti Te da un pequeño vaso Y te dicen En este vaso hay veneno Y debes tomar de esto Y esto te hará morir Y debes de tomarlo Pero antes de tomar Pero dice Antes de tomarlo tienes un deseo Y puedes hacer con el veneno Lo que tú quieras antes de tomarlo Entonces la mente piensa Tengo que tomar el veneno Quizás debería diluirlo Y decir Ok, obtuve mi deseo Primero voy a mezclarlo con El océano Y tira el veneno en el océano Que se mezcle Y luego voy a volver a servirme en el vaso Con una parte diluida del veneno Con una parte diluida del veneno Pero Jesús dice No hay necesidad de diluir al ego Simplemente míralo con el Espíritu Santo Y mira qué tan imposible es esto Eso es el karma instantáneo Eso es el karma instantáneo El karma opera bajo el supuesto de que dar y recibir es lo mismo Entonces si yo creo en el error Y doy error Recibo error Pero si yo creo en la corrección La verdadera corrección Del Espíritu Doy el Espíritu Y recibo el Espíritu Entonces lo que vemos es que no se trata realmente acerca del tiempo Como vimos en la película Cuando Cisco se da cuenta No es lineal Vemos que esto se adentra hacia la elección que tenemos que realizar Entonces Jesús utiliza todo su libro El curso de milagros Para pintar una imagen de elección Mientras tu mente está dormida y soñando Tienes una mente dividida Eres esquizofrénico Y estás eligiendo voces diferentes Una es la voz de Dios Y la otra es la voz del ego Y cada instante tienes una elección entre esas dos voces Tienes una elección entre la voz de tu mente recta y la voz de tu mente errada La mente recta es el Espíritu Santo, el perdón La mente errada es el ego Y solo el Espíritu Santo puede enseñar la diferencia entre los dos Y solo el Espíritu Santo puede enseñar realmente la diferencia entre las dos Entonces en vez de juzgar acerca de las acciones Lo cual es la acción correcta e incorrecta No, Jesús dice no lo puedes solucionar de esa manera Porque el cuerpo es una invención del ego Incluso tus buenas acciones son proyecciones del ego Pero Él dice que lo que tú haces proviene de lo que tú piensas Y dice, ah, dos sistemas de pensamiento en tu mente Uno es la mente recta, el otro es la mente errada Entonces el karma instantáneo proviene de ver la diferencia entre los dos sistemas de pensamiento El amor y el miedo Ver que no son lo mismo Uno es real Uno es una mentira Y elegir el real Y en la forma parece ser que hay muchas vidas Pero Jesús dice, la vida es eterna La vida no involucra el nacimiento y la muerte La vida es un estado mental Que eso es lo que Dios creó Entonces el teatro de este mundo parece ser que es muchas oportunidades Para elegir la única corrección Que fue dada simultáneamente con el error Y si yo creo en el error Creo en el tiempo lineal Creo que va a tomar tiempo llegar a Dios Ahora para muchos de nosotros ese es el punto de comienzo Algunos de nosotros hemos criado y se nos dijo que si vives una vida buena llegas al cielo Y si no vives una buena vida Te quemas en el infierno Y algo en nuestro alma dice No me gusta eso Eso suena como mucha presión Vive una buena vida o quema en el infierno por siempre Entonces la reencarnación puede ser un paso más allá de eso Todos vienen a aprender una lección Y vienen de nuevo Y vienen de nuevo Hasta que aprenden la perfecta lección Así se describe por Jesús en el libro de Urantia Se dice en el libro de Urantia que Jesús vino a la forma siete veces Y lo que vimos dos mil años atrás Fue la final La número siete Estaba listo para la perfección Estaba listo para decir Ego tú no eres verdad Dice alégrate Porque Satan está bajo mis pies Había vencido la muerte Había trascendido la creencia en el tiempo y el espacio Entonces veo la reencarnación o el karma Como un sistema filosófico Que sigue intentando explicar el error El cual incluye la separación Y las malas acciones que llevan a malas consecuencias Y dice Tal como coseches así será tu siembra Utilizando esta metáfora de la granja Las semillas que tú siembras Ese será su fruto Y lo que Jesús dice es Que si te alineas con el Espíritu Santo Solo sembrarás semillas de luz Y solo recibirás las bendiciones de la luz Ese es el final del karma Es por eso que me gusta la canción de John Lennon Es por eso que me gusta la canción de John Lennon Yo pensé Esta es la canción más feliz que jamás he escuchado Porque también sabemos que los Beatles Fueron muy atraídos a la India Y estaban muy abiertos en su mente Para crecer y expandirse Y estaban muy abiertos en su mente Para crecer y expandirse Pero yo sí siento que John Lennon Canalizó esa canción Y pensé Esa canción es para mí Quiere que yo sea feliz Eso es Buenas tardes Hace un rato A desarrollar Las tres lecciones del Espíritu Santo La primera ley era Darlo todo a todo La primera ley era Darlo todo a todo Y la primera ley Ha desarrollado fantásticamente Y you shared about it beautifully ¿Cuáles son las otras dos? Pero ¿cuáles son las otras dos? Muy bien Muy bien Dime la número dos y la número tres Ok La primera ley era La primera lección es Para tener dato a todos La segunda lección Para tener paz Enseña paz para aprenderla Utiliza cada situación para enseñar paz Y luego la número tres Mantente alerta Solo a favor de Dios y de su reino Vigilante es una fuerte palabra Ten determinación Ten persistencia Para recordar a Dios Sin importar cuál sea la situación Sin importar lo que presenta el ego Mantente alerta a favor de Dios y de su reino Y no es grandioso que solo hay tres lecciones Antes teníamos los diez mandamientos Ahora solo tenemos tres lecciones Gracias Gracias Te he escuchado hablar de ayahuasca Bueno, yo he tenido muchas experiencias con ayahuasca y otras sustancias Y me han llevado a tener experiencias parecidas con esa película Y me han llevado a tener experiencias parecidas con esa película De hecho sentí que mi gran despertar Fue una experiencia con la luz Y quería preguntarte si tú has tomado ¿Alguna sustancia o qué piensas de ellas? ¿Alguna sustancia o qué piensas de estas sustancias? Gracias Gracias No, yo nunca fui guiado a tomar psicodélicos o sustancias Pero he conocido a muchas personas alrededor del mundo Que han tenido destellos muy útiles de la luz Y han tenido experiencias trascendentales A través del uso de drogas psicodélicas Y la mayoría que ha tomado esas drogas Me escriben esto como que ha sido de mucha utilidad Y ha sido positiva la experiencia Fue valioso en su recorrido Y solo dicen que si tratan de atribuirle la experiencia a la droga psicodélica Si tratan de darle causa a la droga psicodélica Eso puede ser peligroso porque sienten la necesidad de tener que repetir la experiencia Y volver a algo de una manera adictiva O de una manera dependiente Entonces creo que hay sabiduría en todo ello Yo sé que hay muchos caminos hacia Dios Sé que en Sudamérica, en Perú, en Brasil y otros países Los yamanes utilizan la ayahuasca en su entrenamiento Pero para el yaman la ayahuasca no es una droga recreacional Es simplemente una herramienta Entonces el yaman se mantiene en ceremonia Con quien está tomando la ayahuasca Y ayuda a guiarlos a través de experiencias difíciles que puedan tener Entonces la relación con el yaman es como una relación sagrada Porque el propósito es guiar a la mente hacia la luz Y liberar la oscuridad inconsciente Entonces yo no tuve una experiencia directa Pero intuitivamente esto es lo que siento Y parece ser que ha sido útil para ti Hermosa Como estamos terminando Creo que te voy a hacer dos preguntas La primera es ¿Cuántas veces has hecho los ejercicios de un curso de milagros? ¿Cuántas veces has hecho los ejercicios de un curso de milagros? Y la segunda es ¿Qué recomiendas? Para aquel que no lo haya hecho O que lo haya hecho alguna vez Como es mi caso ¿Qué recomiendas para alguien que no los haya hecho? ¿O que ha hecho los ejercicios de un curso de milagros? ¿O que ha hecho los ejercicios de un curso de milagros? Es como mi caso Bueno Bueno, en realidad no recuerdo de cuántas veces lo hice porque nunca conté. Simplemente me mantengo en un proceso de orar, escuchar y seguir. Y en recientes años, he ido a la media social live con la lección del día. Recientemente, en las redes sociales, he hecho las lecciones en línea con la lección del día. Hubo una vez que también grabé todas las lecciones y di comentarios también. Y también este año hice todas las lecciones en vivo hasta que fui guiado a subirme a un avión y venir a España. Así que paré un par de días atrás. Por España. Para mí es práctico. Para mí es práctico. Es una práctica que sigue en nuestra mente todo el tiempo. Y podemos pensar en hacer las lecciones como un símbolo. como un personaje que está leyendo las páginas y está practicando las lecciones. Yo ya no transmito las lecciones. Pero Urpi y yo hacemos las lecciones en la mañana. Entonces las he continuado de una manera no pública. Y yo no sé qué va a venir en el futuro. Entonces yo simplemente oro, escucho y sigo. Ahora, en cuanto a recomendaciones, hay una parte en el curso en donde Jesús dice que dependas de tu maestro interno acerca de cómo tomar el curso. Hay tres partes. Hay un texto, un libro de trabajo y un manual para maestros. Y él te dice, permite que el maestro interno te dirija acerca de cómo realizar ese proceso. Algunas personas han sido guiadas a hacer las lecciones primero. Porque parece ser lo más práctico. Quieren saltar directamente al laboratorio. Y aplicar todo inmediatamente. Algunos son más atraídos al texto primero. Para preparar su mente un poco para las lecciones. Yo fui más atraído primero al manual para maestros. Y leyendo las preguntas como, ¿existe la reencarnación? Yo tenía curiosidad sobre cómo Jesús iba a responder esa pregunta. Y luego al principio de mi trabajo con el curso, yo utilizaba el libro como un oráculo. En donde cerraba mis ojos, oraba, y hacía una pregunta, y luego abría el libro, como el oráculo de Delfos, enfrente mío, y recibía la respuesta. Entonces era una manera en la que yo podía utilizarlo como una herramienta para guía práctica y respuestas prácticas para lo que yo necesitaba en ese momento. Había un punto en el que yo realmente estaba luchando. Y yo decía, es difícil el día de hoy. Entonces oré, cerré mis ojos y dije, necesito de ayuda. Abrí el libro. Y decía, cuando tú encuentras que la resistencia es muy elevada, y la dedicación es muy débil, tú no estás listo. Y yo dije, gracias. Y cerré el libro. Y me fui a tomar una siesta. Fue tan práctico. Era la respuesta perfecta para mí en ese momento. Entonces, es otra manera en la que puedes usar el libro, como un oráculo. Y a medida que te sientas guiado, haz las lecciones. Así que gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido tan divertido para mí estar aquí. Gracias, Javi. Creo que hemos estado bailando este último año. Aunque nuestros cuerpos se unieron dos veces, el año pasado y aquí ahora. Gracias. 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 Gracias.